asesor en este tema, Gustavo Leal, muchas gracias por venir. Hola, muy buenos días. Buen día, Gustavo. Y antes de entrar de lleno en las propuestas y también en las críticas de la oposición, de algo de lo que estaba respondiendo Martínez, queremos consultarte, porque lo hablamos antes, cómo se vivió esa recorrida en Casavalle, esa agresión, por decirlo de alguna forma, que recibió Daniel Martínez. ¿Cómo lo tomaron? Es un episodio de intolerancia que me parece que el sistema político ha respondido de que hay que estirpar ese tipo de prácticas. Las ideas no se discuten ni se combaten de esa manera. Pero, a ver, empezamos a recorrer a las 3 de la tarde. Para mí fue una satisfacción, porque además en esos lugares yo sentí el respaldo de la gente, mucho respaldo, y en particular por lo que hemos hecho ahí. Los periodistas que estuvieron ahí creo que lo pueden acreditar en cada abrazo, en cada beso, en cada fuerza, en cada consejo de la gente también, de que nos cuidemos, de que sigamos para adelante, de que el barrio está mejor, de que falta todavía. Pero del episodio del huevo en sí que se sabe. No, bueno, es lo que sucedió y ahí no hay personas detenidas y es un episodio lamentable de un cobarde. No tiene nada que ver con la chinga, como se dijo en algún momento. Yo lo que puedo hablar es de evidencia. Y si no hay detenidos, me parece que hacer elucubraciones... O sea, no se sabe de dónde viene. Es lo que acabo de decir. Si no hay detenidos, no se sabe. Hay que destacar otra cosa, ¿no? Es un cobarde el que hizo eso, no hay duda. Porque nosotros hemos dado la cara, hemos recorrido. Daniel Martínez no es la primera vez que va a esos lugares. Yo he recorrido con él en silencio a algunos de esos lugares, sin prensa. Ayer, bueno, había muchísima gente en la recorrida acompañando. Y les vuelvo a repetir, el acto ya había terminado. Pero nadie vio nada, digo, porque... No se sabe nada de la edad que tenía la persona que lanzó el huevo, ¿no? Bueno, si estoy diciendo... No, para que no se animan. Repito de vuelta. Acabo de decir que no hay ningún detenido y que no se sabe. Si yo le digo que se la edad, es que les mentí antes. ¿No les mentí? ¿Le estoy diciendo la verdad? No, no, no necesariamente. Uno puede decir no detener a nadie y tener algunos datos. Bueno, pero... No, no es excluyente. No es excluyente. Vuelvo a repetir lo que entera. Gustavo, te lo hago de otra manera la pregunta. ¿Se está investigando el tema? ¿Se va a seguir o está cerrado? Ya está. Bueno, eso está en la órbita policial. Desde el lado de la campaña es un episodio que está cerrado y, repito, es un episodio de un cobarde. Capaz que está bueno destacar también la otra cara de la campaña que fue el encuentro que tuvieron la calle Pou y Martínez en Cardona, en Soriano, donde se fueron a saludar. Fueron chistes, sí. Sí, sí, pero además también ha estado el reflejo en las redes sociales del resto de los candidatos. Y creo, de vuelta, que lo importante es que... A ver, ayer en más de tres horas de recorrida debemos haber visitado 150 casas. Caminamos por el medio de los palomares, por el medio de los pasajes, donde hoy se respira otro clima, como dice la gente. Y eso a mí me da una satisfacción enorme, honestamente. ¿Todos pudieron volver a sus casas? ¿Cómo? Todos pudieron volver a sus casas, porque hoy hay algunas crónicas de algunos que todavía están esperando para volver. Ah, usted me está hablando de la gente de... Sí. Sí, lo de ustedes. No, 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 no. Ah, no, fue un huevazo, no fue para tanto. No, por eso... No, estoy hablando de Casavalle. No, no, está bien, además que hubo amenaza a otro tipo en otro momento, pero no. Me refiero a la... Dicen que Mercedes, claro que... Jaime no la dejó volver a Mercedes. No, la recorrida, digo, en Casavalle, y decías, ¿no? Lo que es hoy recorrer Casavalle, lo que era antes. Bueno, hoy, ¿cuántos vecinos de aquellos que se tuvieron que ir, que quieren volver, falta volver? ¿Hasta qué punto es normal hoy para los vecinos que ir ahí? Bueno, a ver, yo eso lo he explicado varias veces. Las personas que fueron desplazadas por la fuerza, por parte de los chingas, que hoy, por suerte, están todos presos, el Estado las protegió a través de la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía. Entonces, esas personas fueron relocalizadas en otro lugar y esas personas no van a volver porque ya han reiniciado su vida, incluso en algunos lugares del interior. Lo que se hizo fue demoler algunos lugares donde hoy hay calles y lo que se está terminando de hacer ahora es ajustando el arreglo de algunas casas porque se va a seguir demoliendo ahora, en las próximas semanas, para terminar de ampliar ese programa que nosotros definimos como construcción de legalidad y apertura de calles y de la convivencia en el lugar. Entonces, ayer lo que se hizo fue visitar algunas de esas casas que están en plena remodelación. Bien, los que faltan. El diario El País hoy habla particularmente de una casa que todavía está con candado uno de los vecinos. Ayer El País se volvió. Bueno, es por eso, es por eso, porque en esa casa es la que se está terminando la obra. Es una casa que había sido usurpada y que fue muy vandalizada. Nosotros protegimos a la persona que vivía ahí y lo que se hizo fue, como esas casas, cuando las hicieron en su momento, eran casas que tienen 22 metros cuadrados, por eso le llaman Los Palomares. Es algo que nunca lo debieron haber hecho. Y lo que se hizo ahora para mejorar la calidad de vida es ampliar esas casas y darle un mejor soporte y es la obra que se está terminando. Bien. Gustavo, yendo a las propuestas y a las críticas de la oposición, Manini Ríos dijo, por ejemplo, el asesor de Martínez nos está tomando el pelo. La calle Pó dijo, parece alguien de la oposición, Martínez y sus medidas. La reñaga fue mucho más crítico. ¿Por qué no hacerla antes? ¿O cuál es la diferencia de estas medidas con lo que se han hecho en estos 15 años? A mí me llama la atención este modelo retórico de la oposición y quiero hacer un par de reflexiones sobre eso. Porque tienen como un latiguillo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué lo proponen ahora? Y ese es un argumento poco democrático, porque es como decir, en Rivera, el Partido Colorado no puede volver a gobernar y gobernó siempre. En Cerro Largo gobernó siempre y cada vez que intentó gobernar de vuelta hizo una campaña y presentó propuestas. En San José igual. En Colonia hace no sé cuántas décadas que goberna el Partido Nacional. Entonces, el razonamiento que están haciendo es que un gobierno que está gobernando se supone que no podría presentarse a las elecciones porque si promete o plantea algo nuevo, yo creo que el razonamiento que hace es un razonamiento que también se hace la ciudadanía, ¿no, Gustavo? En ese sentido decir, bueno, a ver, porque la pregunta tendría que ser la siguiente, ¿no? Si el Frente Amplio tuvo el presupuesto más grande que nunca para el Ministerio del Interior, tuvo mayorías parlamentarias, tuvo el poder, tuvo todo como para resolver o intentar resolver el tema de la seguridad y los resultados son malos. ¿Por qué deberíamos confiar que ahora, a partir del primero de marzo, esto va a cambiar? ¿Cuál sería el discurso de decir, bueno, ahora vamos a implementar ciertas cosas que no habíamos implementado antes? Y me parece que es algo que la ciudadanía legítimamente se pregunta. Sí, pero son cosas diferentes, porque me parece que invalidar a... Ayer yo creo que, bueno, el fin de semana debe haber ido un cónclave entre Manini, La Rañaga, Sanguinetti, La Calle, personas mayores que se han dedicado, no sé, me agarraron a mí y se dedican a criticarme. Y yo no he hecho otra cosa que trabajar y dar la cara y estar en los lugares. Y he demostrado, creo, con firmeza de que las cosas se pueden hacer de determinada manera. Entonces yo lo que sentí en la recorrida de ayer fue el afecto de la gente y el respaldo a eso. Pero bueno, me parece que atacar la forma en cómo trabajan también las nuevas generaciones es una manera un poco vieja de hacer política. La verdad que no entiendo un razonamiento de ese tipo. ¿La Calle Pobre es una vieja generación? Y yo creo que se termina abrazando, él es más joven que yo, pero se va a terminar abrazando para hacer coalición a Sanguinetti, a Manini, a esas viejas generaciones. Porque el razonamiento, ¿cuál es? El razonamiento es la propuesta que hicieron... La Calle dice, la propuesta que hace ahora el Frente Amplio tiene puntos de coincidencia con la nuestra. Entonces esa es la crítica. Yo digo, hay cosas ahí que no me cierran. Porque eso es como... La Calle tiene una idea. Ve que el Frente Amplio tiene puntos de coincidencia con esa idea. Pero sin embargo, su reacción es criticar. Entonces yo no sé si él se está criticando a sí mismo. ¿Es que no está de acuerdo con su idea? ¿Que dice que es parecida a la nuestra? ¿O qué está haciendo? Yo la verdad que, Eso es contra las comisarías. Claro, pero... Eso en política... Porque él en un momento dijo el Frente Amplio desarticuló las comisarías del barrio y ahora quiere hacer lo que nosotros pretendemos usar. Claro, este... Pero yo en política nunca había visto que alguien que tiene una idea critique a otro porque tiene una idea parecida. En política no lo vi. Lo he visto en psiquiatría. Eso se llama esquizofrenia. Capaz que lo que está cuestionando sin quererme poner en el lugar de él es que hay una contradicción entre haber ido en un sentido antes y cambiar ese rumbo ahora. Por ejemplo, con el tema de la identificación también es otra de las cosas que se señala la contradicción. Lo que pasa es que yo creo que la calle está mal informado y bastante mal asesorado. Entre otras cosas porque lo asesoran algunos oficiales retirados que cuando se fueron de la policía era la época en que a uno le tomaban la denuncia en un cuaderno en una seccional. Estamos hablando de mucho tiempo para atrás. Entonces, él plantea cosas como si fueran nuevas que no son nuevas. El pedir identificación a las personas en la calle está autorizado por la ley de procedimiento policial. Hay que estudiar un poco y hay que conocer sobre todo los legisladores. Eso existe. Y se hace... Pero, ¿cómo que se hace en cantidades de miles? Vayan y revisen por ejemplo los informes de los operativos Aruera que son los operativos que paran motos y piden identificación. Tengo los datos, no quiero dar un número para no decir... Se hace en ese marco, ¿no? Yo creo que lo que plantea la posición es más el callejero, ¿no? Veo a alguien sospechoso le pido documento. En el marco de un operativo policial está autorizado. Está bien, pero no es lo mismo que lo que yo te digo, ¿no? Voy por la calle veo a alguien sospechoso y le pido documento. Me parece que eso es lo que están planteando. No digo que ya esté a favor ni en contra. Bueno, yo no lo... ¿Sabe lo que pasa? Es que como no está claro lo que plantean, hay que hacer una cantidad de interpretaciones de lo que se supone que plantean. Nosotros planteamos 12 medidas muy concretas. ¿Y cuál fue la crítica? ¿Fueron a las propuestas? No. Fueron a cosas laterales. Manini diciendo lo que dijo que yo creo que una cosa es mandar a la tropa en un cuartel. La otra es gobernar. Son cosas distintas. Pero, por ejemplo, ahí viene... Entonces, no se puede, creo, no se puede tener la actitud de criticar todo porque son como carrara de emoliciones. No le sirve nada. Gustavo... No le sirve nada. Si se reprime es porque se reprime. Si se hizo lo de Casavalle es porque se hizo lo de Casavalle. Si se hace esto... Tampoco en el frente están tan satisfechos. Ahora, cuando hubo la represión policial en la marcha contra UPM, Paternay fue durísimo. Y este año, sin ir más lejos, también fue... Cuestionó el hecho de que la Guardia Republicana se hiciera cargo de la seguridad en las cárceles. Dijo que era el elemento más elocuente de un fracaso. Entonces, yo creo que ahí lo que... Pero él es una... A ver, pero un momentito. Porque él es una persona y a diferencia... Las personas en el Uruguay, por suerte, tienen derecho a opinar y a ser libres. Pero el Frente Amplio y Daniel Martínez definió un planteo y una línea. Que no es lo que pasa en el Partido Nacional. Que es un mar de incertidumbres. ¿Saben por qué? Porque la arañada en seguridad... Que si algo tenemos que hacer en seguridad es predecible. A lo que iba que también hay dos visiones. También hubo dos visiones en el Frente, ¿no? Sí, él plantea... Bueno, pero eso... La arañada plantea militarizar la seguridad. Manini Ríos, que va a ser su aliado y algunos dicen que va a ser el ministro del Interior de la calle, está en contra. Sartori estaba en contra y le terminó diciendo que estaba a favor y la arañada le quiso hacer un juicio por robo de ideas. Lo amenazó con hacerle un juicio hace 40 días. Eso es el Partido Nacional. Y la calle que dice que va a gobernar él la seguridad tiene una persona que está juntando firmas para militarizar. Entonces, tenemos que poner de acuerdo. Nosotros, vuelvo al punto, 12 propuestas muy concretas que son ampliar los sistemas de videovigilancia, incluir en los sistemas de videovigilancia cámaras de registro facial y de registro de matrículas en varios puntos, aumentar la presión sobre el narcomenudeo, trabajar fuertemente en la instalación en las 267 comisarías de la ampliación de la policía comunitaria y de los programas de policiamiento orientado a las soluciones, fortalecer la dirección de investigaciones, abordar fuertemente el tema de la corrupción policial, tener un programa integral en 25 zonas claves de Montevideo donde haya una estrategia contundente de desarrollo urbano, desarrollo social y de seguridad. Es eso. ¿Y saben qué? Y yo vuelvo a repetir. ¿Y no crees que perdiste más minutos criticando a la oposición ahora en lugar de plantear cuáles son las 12 medidas y desarrollándolas? No, perdí más minutos porque ustedes las cuatro primeras preguntas me preguntaron por la oposición y trataron de interpretar lo que la oposición está planteando. No, fue una en la cual tú te extendiste porque ahora volviste. Por eso. Entonces le digo, si ustedes me plantean cuatro preguntas sobre la oposición yo les voy a responder a la oposición porque ¿saben qué? Yo cuando veo este título acá cuando veo este título acá todos contra legal a mí no me gusta esta actitud no me gusta ¿y saben por qué no me gusta? Porque yo no consigo así la política. Claro. Yo he trabajado toda la vida en esos barrios en los barrios complicados siempre he dado la cara siempre he tratado de tener la mano tendida para pensar soluciones y he planteado una y otra vez que en los temas de seguridad nosotros tenemos que tener puntos de acuerdo y resulta que cuando hay puntos de acuerdo la actitud es no, esto no me sirve. Este gobierno convocó a varios concilios de seguridad y a un diálogo con la oposición y después no llevó nada de eso adelante. Entonces digo también hay que mirar qué es lo que uno ha hecho cuando llamó al diálogo. Está bien, pero eso es bastante relativo lo que está diciendo. Está bien. No, lo que está diciendo usted es relativo porque los acuerdos desde el punto de vista legales se cumplieron. Fíjense que en el marco de eso, de ese acuerdo que usted habla, todos los partidos acordaron que había que cambiar el nuevo código. Está acordado, acordaron la fecha. No, no. Adelantar la fecha que después la postergaron. Y la forma, y la forma instrumental. Hace 10 años que venían trabajando Gustavo, 7. Y nunca se ponían de acuerdo. Está bien. Por eso hubo que juntarse. La fecha. Y si hace 10 años que no se ponían de acuerdo, poner la fecha y votarlo es importante, ¿no? Y después lo postergaron. Pero imagínese que usted... Después lo postergaron, terminó postergando. Está bien, pero... Y después cuando salió, el propio Ministerio de Interior terminó diciendo que fue inconveniente porque no estaba... Pero imagínese esto. Usted está en su casa, ¿no? En reunión de familia y hace 10 años que están por hacer el parrillero. 10 años. En el fondo. Y van, y cuando lo hacemos... En un día se junta la familia y dice, vamos a hacerlo. Y se juntan en dos, tres fines de semana y lo hacen. Bueno, eso es lo que pasó. Lo hicieron. Vamos a hacerlo el fin de semana que viene. Llegó el fin de semana que viene. No, no vamos a hacerlo ahora porque al final no hay plata. Vamos a hacerlo el otro. Pero lo que pasa es que no le sirve. Es lo que yo repito. Hay gente que está abrazada al mal humor. Y a la crítica constante. Te voy a preguntar por algo puntual. No entiendo. Más allá de estas críticas porque no son de 15 años o de 30. Bueno, bienvenido. Si mañana hay un acuerdo y hay cosas que se pueden hacer, bienvenido. Y ojalá que si hay acuerdo en estas 12 medidas, pueda haber respaldo. Ojalá porque es lo que se necesita y lo que se necesita es trabajar. El acuerdo dentro del Frente Amplio también se dio y te pregunto justamente por el asesor de seguridad de Talvis Sanjurjo que en una entrevista dijo que le parecía el mejor ministro de la historia, el ministro del interior, Eduardo Bonomi, pero que también había muchos problemas dentro del Frente Amplio y por eso no se pudo hacer más. Y eso te lo uno con una consulta cortita que tiene que ver con los femicidios estos últimos días además. Se ha hablado mucho, Casagrande le acercó además medidas a Martínez y se habla de poner ahora muchas más tobilleras. Se habla de que se necesitan 200 más, ustedes hablaron de poner más del doble. ¿Por qué no se hace ahora o por qué no se hizo antes? Mire, dos o tres cosas sobre eso. Las tobilleras se iniciaron en el año 2013. Es una innovación de estas administraciones el poner este sistema que en el mundo no estaba del todo desarrollado y aquí ha dado garantías. hay 3.000 casos que se han custodiado desde el 2013 y hasta ahora ninguna mujer ha muerto. O sea, es una solución. Es una solución. Lo que sucede es que la aplicación fíjense, en Madrid hay alrededor de 280, 300 tobilleras en funcionamiento y tiene más o menos la misma población que el Uruguay. Y nosotros tenemos en este momento casi 750 y hay todavía indicaciones de la justicia de poner en otros lados. A mí me parece que la solución en parte también es cambiar la actitud del sistema judicial en relación a los ofensores. Cuando un ofensor no cumple una medida de esas características creo que hay que pasar rápidamente a una, digamos, actitud distinta. Lo que sucede a una actitud distinta incluso de privación de libertad del ofensor. Porque nosotros no podemos tener a personas durante dos años con una tobillera porque el exesposo o el exnovio sigue siendo beligerante en torno a la relación. Yo creo que las cosas tienen que plantearse de otra manera. Bueno, hay una dificultad, hay una protección a la víctima, tres, cuatro meses, pero si la persona sigue en esa actitud hay que recorrer otro camino. Y me parece que ahí hay que hacer acuerdos para poder cambiar algunas legislaciones y también cambiar la actitud de algunos jueces que son bastante renuentes a aplicar cierta firmeza con los ofensores y a veces tienden a dialogar demasiado después de un incumplimiento segunda vez o tercer incumplimiento del ofensor le dicen bueno y a ver si no nos ponemos de acuerdo usted no puede hacer esto lo... A mí no es verdad que ha faltado presupuesto para la justicia especializada en este tema, ¿no? También me parece que ahí había un compromiso del Poder Judicial de transformar sus juzgados de familia y bueno es un poder independiente creo que ahí faltó liderazgo en... ¿Dentro del Poder Judicial? Me parece que sí en poder acelerar alguna de esas cosas No plata porque la plata no la define el Poder Judicial ¿no? No, claro Ellos dicen no, lo que faltó fue plata Pero ya estaban esos juzgados lo que había que hacer era reconvertirlos a veces hay que tener un poco de iniciativa propia Gustavo Leal muchísimas gracias Gracias a ustedes Tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando de esta alianza que se realizó entre el nuevo espacio y la Liga Federal vamos a recibir al senador Rafael Michelini y también vamos a hablar de deportes con Fede Wissan Tanda y ya venimos Gracias